saludos a todos soy armando bienvenidos al canal del día joven fx hoy vamos a hablar de impresión 3d y vamos a imprimir un un y una bueno ahora os lo explico empezamos os quiero hablar de un tema que me ha estado rondando la cabeza estos últimos días como ya sabéis hace un año que tengo la impresora año y poquito y como habéis visto ya alguna vez me gusta imprimir armas de ciencia ficción que ya sabéis que es un tema que me gusta mucho a raíz del atentado del otro día de eeuu pues se me vino a la cabeza la facilidad con la que te puedes llegar a imprimir un arma aunque sea un arma impresa en 3d y que no deja de ser un juguete pero aún así es facilísimo buscar encontrar armas entonces se me vino a la cabeza a intentar pensar a ver si encontrar armas es muy fácil busquemos algo que sea realmente difícil de encontrar y aunque parezca increíble una cosa que es totalmente difícil de encontrar son penes y vaginas pues eso que es difícil imprimir un pene o una vagina estoy intentando buscar cosas en las páginas más clásicas y típicas de descarga de objetos impresos en 3d y que la cosa está está chunga está difícil no entiendo por qué cuando tienes que buscar algo de este estilo se siempre te envían a páginas pornográficas o sexuales y tienes que buscar como objetos que son juguetes sexuales pero por qué si no dejan de ser partes de la anatomía humana que tiene de extraño buscar un pene o una vagina si buscas otros objetos como una cabeza manos encuentras a cientos a miles que pasa con el pene con la vagina pues primero lo vamos a intentar con zingivers que es la página más visitada y de la que más descarga de objetos 3d para imprimir ahí ponemos pene y como podéis ver no hay resultado para penes ahora lo vamos a intentar con vagina pues tampoco hay resultados para vagina pero no os penséis que solamente es zingivers vamos a yegi que yegi es un buscador que busca dentro de muchas páginas a la vez ponemos pene pues nada que tampoco hay volvemos a insistir con vagina pues tampoco nada de nada ahora si nos vamos a la página zingivers por ejemplo y ponemos mano pues como veis no paran de salir modelos y modelos y sin ningún problema no os los acabaríais pues al final y después de mucho buscar junto con un amigo que se llama carlos pues lo único que encontramos para imprimir a nivel de pene es esto imaginaos o sea no hay mucha cosa es que no hay casi nada os enseño el proceso de impresión de esto y Pues con la vagina, con la vagina es mucho peor, porque es que formas físicas, anatómicas no hay, o sea, como mucho lo que he encontrado es esto, un molde para hacer jabón, jabón con forma de vagina, es que es lo único, es ridículo, pero que conste que no culpo las empresas de no tener ese tipo de material, porque incluso en mi propia empresa a veces hemos tenido que hacer algo relacionado con el cuerpo humano, hemos utilizado un modelo en 3D y nos han pedido que ese modelo en 3D de la persona sea asexuada, no tenga órganos genitales, por lo tanto esto circula por todos los sitios, no solamente son estas empresas sino que es algo genérico, es algo en general, pero que demonios es lo que da tanto miedo y vergüenza de ver esas partes, es que no lo entiendo, ejércitos del mundo, olvidaos de las armas, os bajéis los pantalones, ya veréis que el enemigo sale huyendo a toda hostia ¡Oh my god! Se acabaron las bajas por armas de fuego, ahora con mucho tendremos a gente un poco trastornada después de haber visto un pito y una vagina Más barato va a salir, y al menos no hace tanto daño, algo que salimos ganando ¿no? Imaginaos a Miguel Ángel cuando estaba esculpiendo al David y pensando, Dios que no me digan nada por ponerle la chorra al aire Bueno, se la pondré pequeñita y al menos así no se darán cuenta Pero es que discriminación es en todos los sentidos Imaginaos, cuando algo es estupendo, se dice que es la polla Pero cuando es malísimo y aburrido, se dice que es un coñazo Yo os he dicho que al final esto iba a generar más preguntas que respuestas Así está la cosa Si os ha gustado el vídeo, por favor, le des al like Y si os ha gustado mucho, pues por favor, como siempre, suscribíos a mi página Muchas gracias, ¡adiós!